amigos de locos porque radio les voy a presentar este sistema de sonido en un chevy 2008 cuatro puertas luego también muchos los conocen como de cinco puertas porque toman en cuenta la tapa de la cajuela aquí tenemos cuatro subwoofers de la marca carbon audio doble bobina de 4 ohms y le están presentando 2 ohms a un amplificador que es de la marca acción por ahí se ve allá abajo un amplificador sion por acá hay unos tarans que son para los medios y agudos aquí vemos el aeroport este es el aeroport de la caja acústica unidad principal suono el estéreo de la marca mexicana suono tiene muy buen voltaje de salida estos son los amplis tarans que son hd 2000 aquí vemos la batería de litio y por aquí vemos el techo flex también que le pusieron al cableado cabe mencionar que son dos líneas de tierra y dos líneas de corriente con un adaptador para poder alimentar este amplificador y ahora sí nos vamos a dejar con un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido ¿seó? que es una idea de suena el aeroporto el aeroporto el aeroporto en su prueba de SPL musical pegó 141 decibeles en su prueba de SPL musical pegó 141 decibeles